El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, y su esposa, la presidenta honoraria del sistema DIV, Cintia Osorio de Góngora, fungieron como testigos de honor de 215 parejas que contrajeron nupcias durante la ceremonia de bodas colectivas 2016, la cual fundamenta la legalización de las parejas que viven en unión libre y da certeza jurídica a los hijos. Durante la ceremonia se destacó a la familia como la mejor forma de desarrollar una sociedad de valores y se cumplió con el propósito de otorgar certeza jurídica a los contrayentes y formalizar sus derechos y obligaciones, dar certidumbre al patrimonio forjado como pareja en donde ambos se procuren respeto, igualdad y ayuda mutua, con la posibilidad de crear una familia de forma responsable. El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, fue galardonado con el reconocimiento Travel Awards by Blue Bay Hotels and Resorts, integración social del modelo turístico, por los excelentes resultados en la aplicación de políticas integrales de promoción turística y los esfuerzos que se han plasmado en materia de desarrollo social, como la integración de playas accesibles, logrando potenciar las bellezas naturales que se reflejan con más afluencia de visitantes y mejor derrama para todo el municipio. Este premio es resultado del intenso trabajo de promoción en conjunto con el Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya, mediante un amplio impulso integral para posicionar al destino como uno de los mejores a nivel internacional con resultados positivos. En el marco de las actividades de la Misión de Cooperación Franco-Mexicana en el tema del sargazo, realizadas en el municipio de Solidaridad, se destacó el exitoso trabajo realizado para contrarrestar la afectación de la temporada típica de sargazo, logrando mantener en óptimas condiciones las playas del municipio, procurando la protección del ecosistema. En este sentido, a través del trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno, la Dirección de la Zona Federal Marítimo Terrestre mantiene acciones permanentes con personal capacitado y equipo de vanguardia para que Playa del Carmen mantenga en óptimas condiciones en sus playas, logrando recolectar durante el año pasado 28.779 metros cúbicos de sargazo que ha sido utilizado para reforestar tres kilómetros de duna costera, disminuyendo la erosión de la arena y manteniendo las playas limpias para disfrute de habitantes y visitantes. La Administración del Gobierno de Solidaridad incrementó en un 37% la apertura de negocios con la aplicación de la Ventanilla Única para fomentar el autoempleo y promover el comercio formal. Esto ha permitido que se genere en Solidaridad un promedio de 4.3 comercios nuevos al día, los cuales son fuentes de empleo y contribuyen al desarrollo económico de la región. Para el presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, es importante propiciar espacios de sana convivencia y esparcimiento. Por ello, apoya y promueve actividades como la carrera Pain and Run 5 kilómetros, organizada en coordinación con cese producciones, fomentando al deporte y, a su vez, fortaleciendo la unión de las familias solidarenses. Esta actividad se realizará el próximo domingo 6 de marzo, donde además de festejar el Día de la Familia, los participantes colaborarán con causas sociales del sistema DIF Solidaridad para que parte de lo recaudado en las inscripciones de la carrera sea destinado a apoyar al taller de órtesis y prótesis de la institución para beneficiar a los usuarios que requieren de sus servicios. El Gobierno de Solidaridad brinda una policía humana, cercana a la población, con atención directa, colonia por colonia. Por ello, se realiza el programa de juntas vecinales en cada colonia a través de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito para escuchar y promover la participación de la sociedad en el trabajo conjunto para la prevención del delito. Cabe señalar que en Atención a la Ciudadanía se instaló un módulo temporal para realizar el trámite de licencias de manejo en la Delegación de Puerto Aventuras. En Atención a la Ciudadanía, como un gobierno que escucha y atiende las necesidades de cada colonia, se llevó a cabo la hora de construcción de ocho parques en el fraccionamiento Misión de las Flores, con una inversión de $5.461.528, con la finalidad de brindar áreas de esparcimiento y de calidad para disfrute de los habitantes.